Primeramente queremos agradecer al señor San Miguel Arcángel de nuestro pueblo metlatono. Nosotros somos sus amigos de la banda San Juditas de la colonia San Isidro. Estamos agradecidos igual con el público por permitirnos y por invitarnos en las fiestas. Estamos muy orgullosos, estamos rescatando la cultura de nuestro pueblo, estamos tocando puras músicas antiguas. Esta es la raíz de metlatonos, aquí es conocido como la cuna de la música mixteca y eso es lo que estamos rescatando. Somos sus amigos de la banda San Juditas, vamos a enviarles esta música, esperamos que sea de su agrado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!